Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste que solo te pido una chance Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invité un trago, ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba, me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que se irá a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme, no estoy más triste No sé si viste Me dejo loco, me descoloco Me dejo loco, si la ven pasar tal vez le toman fotos Es una modelo que creo no modeló Pero no le hace falta porque ella es un bombón Y qué pasó mamá, no olvidé nada Te me grabaste como el gusto crema americana Si alguna vez te cansas de andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que no tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance No sé si viste No sé si viste No sé si viste But it meacles ¿Qué es lo mismo? Important No sé si viste вспórico ¿Qué es lo mismo? makers